... Castilla-La Mancha lanzará la mayor oferta pública de empleo de su historia... ...para el ámbito sanitario con 2.651 plazas. El mejor aplauso para el sistema sanitario español... ...ya que muchos se han hinchado a aplaudirle los balcones... ...el mejor sistema es consolidarlo y ampliarlo. Nosotros por lo pronto en pocas semanas vamos a sacar... ...la mayor oferta pública histórica que hemos hecho de sanitarios... ...en toda nuestra historia, 2.651 plazas... ...que junto con los maestros que vamos a consolidar y ampliar... ...nos vamos a ir a más de 4.000. Estos al final también son consumidores, comen y beben... ...y por tanto le vienen muy bien al sector. Y es que este anuncio lo ha realizado Emiliano García Pagé... ...durante la presentación del proyecto estratégico... ...para la recuperación y transformación económica PERTE... ...del sector agroalimentario en el que ha acompañado... ...al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. En palabras de García Pagé, el PERTE agroalimentario... ...que ha aumentado su financiación hasta los 1.800 millones de euros... ...es la mejor oportunidad que tiene España para la próxima década. Hay que mostrar el máximo respeto al mundo que está delante y detrás... ...de todo el sector agrario, ganadero y donde vive la gente. Esto tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la producción... ...tiene que ver con la forma de contratación, tiene que ver con la gestión... ...de los recursos hidráulicos, tiene que ver aquí... ...sabemos ya que vamos a llegar entre el gobierno de España... ...y el de Castilla-La Mancha a un razonable acuerdo... ...para incluso desbloquear un problema histórico como son los pozos en el Guadiana. El presidente de Castilla-La Mancha ha ensalzado el rendimiento... ...y la actitud del sector agroalimentario. En esta región que está creciendo en Producto Interior Bruto... ...que el año previo al COVID batimos récord de Producto Interior Bruto... ...me siento orgullosísimo de que el sector agroalimentario... ...haya contribuido subiendo, o sea, hemos crecido en conjunto la riqueza... ...pero es que el Producto Interior Bruto está entre el 17 y el 18% en esta tierra. Es agricultura, es ganadería, pero es toda la enorme transformación. ¿Por qué me importa mucho? Porque cuando han venido maldadas en las sucesivas crisis... ...este sector, que ha padecido como cualquiera, o más incluso... ...ha sostenido más la economía del país que otros. Varios miembros del Gobierno de España y del Ejecutivo de Castilla-La Mancha... ...han acompañado a los presidentes nacional y regional... ...en esta segunda jornada de la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real. El Gobierno regional refuerza la gestión de los proyectos de desarrollo sostenible... ...con 81 personas y una inversión superior a los 3,2 millones de euros. Lo hace a través de dos planes temporales de empleo... ...aprobados por el Consejo de Gobierno para agilizar los trámites de expedientes. El primero de esos programas temporales de empleo está compuesto por 71 personas... ...que conforman un equipo multidisciplinar... ...cuyo objetivo principal es la tramitación de expedientes en materia de energías renovables... ...con una inversión de 2.623.601,90 euros. Y esta inversión la queremos hacer conscientes de que vivimos en un contexto de crisis climática... ...donde es urgente acelerar la transición energética... ...y por tanto el sector de las energías renovables es estratégico para Castilla-La Mancha. El otro programa temporal de empleo va a permitir incorporar a 10 técnicos superiores... ...para la tramitación de expedientes de evaluación ambiental y residuos... ...en la Dirección General de Economía Circular. Los perfiles en este caso son dos técnicos superiores de especialidad de Ingeniería de Montes... ...seis de la especialidad de Ciencias Ambientales y dos de Químicas. Como les decía, el objetivo principal es el de agilizar todas las tramitaciones, autorizaciones... ...para poder acelerar proyectos empresariales que ya se han planteado, que ya son una realidad... ...y que exigen, como les decía, agilidad. Por ponerles algunos ejemplos me refiero al proyecto de Meta en Talavera de la Reina... ...o al proyecto también de plataforma logística de Airbus en Albacete... ...o también al de la empresa de fabricación de electrolizadores de la multinacional americana Cummins... ...en Guadalajara o al Centro Tecnológico de Economía Circular en Cuenca. En este contexto, Escudero ha puesto en valor las medidas que está llevando a cabo el gobierno de García Page... ...para avanzar en un nuevo modelo energético más racional y sostenible... ...en base al desarrollo de las energías renovables. Acabamos de superar a día de hoy el propio récord en cuanto a la potencia instalada renovable en Castilla-La Mancha... ...superamos, como digo, a día de hoy los 8.500 megavatios de potencia renovable instalada... ...eso significa que la potencia renovable representa el 79% del mix energético de nuestra región... ...lo que nos coloca 22 puntos por encima de la media nacional. Significa que estamos haciendo bien las cosas en Castilla-La Mancha. Escudero ha puesto a Castilla-La Mancha como ejemplo para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo. Teletoledo y Grupo Cadena Media trabajarán junto a CECAP para facilitar la capacitación, la inserción laboral... ...y en acciones de difusión y comunicación de colectivos en riesgo de exclusión social por razones de discapacidad. Pues Teletoledo y Grupo Cadena Media, a través de las directrices que marca, como siempre, su presidente Javier Busna Diego... ...lo que tenemos que hacer es tener una responsabilidad social como medio de comunicación. Hay que integrarse en estas asociaciones, grupos, organizaciones que hacen una labor social... ...a las cuales cualquier medio de comunicación se debe adherir. Es una responsabilidad de toda la sociedad española contribuir a la inserción laboral de estas personas con esas capacidades. A través de la firma de un acuerdo con el Grupo de Entidades Sociales CECAP, Teletoledo y Grupo Cadena Media... ...se comprometen a seguir llevando a cabo acciones en pro de la responsabilidad social como empresa y como medio de comunicación. Para el Grupo CECAP, firmar este tipo de acuerdo con una empresa de comunicación tan importante en nuestra ciudad, en nuestra provincia... ...en el entorno en el que trabaja lo que es Teletoledo y Cadena Media, para nosotros, pues... ...significa avanzar en algo muy importante que es la responsabilidad social, en este caso, de lo que es la empresa de comunicación. Para nosotros supone la oportunidad de ofrecer visibilidad a lo que son las capacidades, más que las discapacidades o la vulnerabilidad. Este acuerdo afianza la colaboración de Teletoledo y Grupo Cadena Media con CECAP, habiendo ya desarrollado acciones conjuntas... ...como la incorporación al equipo del medio de comunicación de participantes del servicio de capacitación CECAP... ...para realizar su periodo de prácticas en un entorno laboral normalizado. El servicio de capacitación CECAP actúa desde el año 2006 como herramienta al servicio de las personas... ...que encuentran especiales dificultades para conseguir sus objetivos personales... ...al hallarse en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad. Teletoledo, televisión que emite desde 1993 para la provincia de Toledo y Grupo Cadena Media... ...fundada en 1994 y con un alcance a nivel nacional de 30 millones de personas... ...se consolidan así como medio de comunicación con una clara vocación de ejercer la responsabilidad social... ...en su ámbito de actuación. Somos Grupo Cadena Media, la unión de las televisiones de proximidad con más audiencia de España. Somos Grupo Cadena Media, la unión de las televisiones de la Universidad de Toledo y Grupo Cadena Media, la unión de las televisiones de la Universidad de Toledo y Grupo Cadena Media. ¡Gracias!